¿Cómo pedirle a Dios que regrese el tiempo para verte de nuevo, decirte cuánto te quiero? Faltan muchas cosas por las que tú vivieras y con todos los hijos y nietos compartieras. En verdad se te extraña y solo quedan recuerdos de los bellos momentos que no tienen regreso. No alcanzas a despedirme porque no hubo tiempo, porque Dios ya venía para llevarte al cielo. Y ahora me arrepiento por no haber convivido más tiempo contigo. Yo sé que es imposible lo que yo estoy pidiendo, pero todos los hijos ya quieren verlo. Aunque ya pase el tiempo, aquí están sus recuerdos, son como vestidas clavadas en el pecho. En verdad te haces malta porque todos los niños que no te conocieron a veces me preguntan. Y si Dios no se diera tan solo un deseo, yo le pediría que me preste a mi tiempo tan solo un día, tan solo para despedirme. ¡Gracias! ¡Gracias!